Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dondequiera que nos escuchen. Para quienes no me conocen, mi nombre es William Rosero, médico, trabajo con medicina integrativa, ejerzo también el coaching y facilitador de dinámicas de desarrollo humano. Siempre he sido un inquieto por buscar nuevas y mejores maneras de ayudarle a la gente, a las personas a conseguir alcanzar niveles crecientes de bienestar. Eso implica la integración armónica de la salud física, la salud mental, la salud emocional y esto implica también obviamente el mejoramiento de las relaciones consigo mismo, con los demás, con el entorno. Y no podemos descartar, por supuesto, la integración de lo económico. Es fundamental integrar dinámicas y procesos en los cuales podamos los seres humanos acceder a esos niveles crecientes de bienestar. Y el día de hoy es un día considero histórico para mí, para mi vida, para mi familia y también para Colombia, porque estamos a punto de iniciar una nueva historia en nuestro quehacer cotidiano. Hemos conocido al doctor David Alcántara, médico especialista en ginecología, además especialista en medicina anti-envejecimiento y nutrición clínica. En este momento se encuentra en Guadalajara, México. Próximamente va a venir a Colombia a compartirnos una buena nueva. Estoy sorprendido de la dinámica que se va a generar. Y digo para Colombia y también para Latinoamérica y el mundo, porque la propuesta que nos trae el doctor David Alcántara es realmente grande. Buenas noches, doctor David. Qué gusto escucharte, qué gusto tenerte y gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para compartir a nuestros amigos, a las personas que inclusive esta emisión va a quedar grabada. Y realmente estoy contento, feliz de haber establecido una relación contigo hace aproximadamente dos años. Alguna circunstancia permitió que podamos conocernos y que me compartieras un poquito de lo que es esta propuesta. Buenas noches, David. Qué gusto tenerte. Te doy la bienvenida. Muchas gracias a todos. Un placer saludarlos. Me presento nuevamente. Mi nombre es David Alcántara. Soy amigo de William Rosero desde hace dos años. Hemos compartido diferentes informaciones médicas. Y bueno, llegó el momento, llegó el momento de abrir este conocimiento médico y sobre todo esta gran oportunidad para desarrollar personas más completas e íntegramente saludables. Y bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Soy médico de práctica privada, trabajo en instituciones, pero siempre ha sido también una persona inquieta y quizás eso también nos ha ayudado, William, a hacer un poco de empatía con respecto a hace tiempo, años atrás, porque siempre hemos estado buscando la mejoría de una forma integral de las personas y dentro de nuestra parte, médicamente hablando, pues de una forma mucho más importante. Y bueno, próximamente llevaremos grandes noticias a Colombia. Y bueno, ese es el país de plataforma de expansión a toda Sudamérica. En verdad, con una gran noticia que tú la sabes hace más o menos dos años y que has estado esperando el momento adecuado para dar esta información. Y se llegó el momento, ¿no crees, William? Sí, realmente se llegó el momento, pues, y yo creo que en el momento más indicado. La vida no nos pudo tener mejor momento que ahora. Y justamente hoy, 4 de abril, sábado de gloria, fíjate, para quienes tenemos una aproximación al cristianismo, hoy es día de gloria, sábado de gloria, ¿eh? Se acabó la pasión, se acabó el sufrimiento y viene la nueva nueva. Así es, así es. Y bueno, pues, yo quiero hacerle unas preguntas ahorita a nuestros amigos de Colombia, que próximamente estaremos por allá. Y esas preguntas se las echo a mis pacientes y a mi entorno aquí en el que me manejo. Hay muy malas noticias, desgraciadamente, en el ámbito de salud. Los médicos actualmente que nos formamos, nos han formado precisamente en tratar enfermos, en tratar de mejorar enfermedades, en tratar de mejorar complicaciones. Pero tengo 10 años inmerso en la medicina, enfocado completamente al mantener la salud y tratar de mejorar la calidad de vida en épocas adultas. Y bueno, creo que ahorita en estas épocas de reflexión también, de todo el mundo hemos vivido alguna etapa de separación de un ser querido, en el cual lo expreso como médico cuando estamos en las complicaciones de las pacientes. Resulta que cuando está en terapia intensiva en el paciente, se acuerdan mucho del todopoderoso. Doctor, ayúdele, haga todo lo posible. Y yo siempre lo he dicho, la persona que está ahí tiene años de descuido y tiene años de unos malos hábitos alimenticios, nutricionales y sociales, por lo cual tenemos que educar a las personas que no quieren estar enfermas. Y ese es el mercado que tenemos más fuertes en nosotros para generar un interés, e insisto nuevamente, un interés integral de bienestar. Fantástico lo que acabas de decir, David. Me encanta lo que dices, hábitos nutricionales, inclusive hábitos emocionales y sociales que en determinado momento son nocivos para nuestra salud, para nuestro bienestar. Y cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que nos traes, David? Bueno, en general es una innovación en información médica. Es una información que quizá voy ahorita a empezar con tres o cuatro ejemplos de los cuales quizá tú no estés enterado de esto porque tampoco muchos ámbitos médicos están enterados. Quiero hacer unas pequeñas introducciones de este concepto. ¿Tú sabías que tu cuerpo no debe de consumir más de 25 gramos de azúcar simple al día? Te pongo dos ejemplos. Una bolita de nieve de crema de las que tú has consumido, tiene más o menos 35 gramos de azúcar. Una lata, una soda de refresco, una lata de soda, tiene aproximadamente 40 gramos de azúcar simple añadida. Esta recomendación de no consumir más de 25 gramos de azúcar simple al día la dictó el organismo más importante en salud, que es la Organización Mundial de la Salud, el 5 de marzo del 2014. Es un comunicado mundial, es una recomendación. Vamos a darles todas las ligas que se están representando porque eso es una recomendación y abajo del reporte dice, el origen de la obesidad y múltiples enfermedades tiene que ver con el exceso de azúcar de la vida moderna que estamos consumiendo. Y ahí les va el dato más importante. Digo, México es el país número uno junto con Estados Unidos de obesidad y sobrepeso y complicaciones también. Pero ¿cuál es lo importante? Eso todavía no llega a los oídos de los médicos. Si tú sabes esto, el promedio del consumo de azúcar de América Latina por persona al día, promedio de azúcar simple, es entre 100 y 130 gramos de azúcar. Si tú tienes alguna enfermedad, repito, si tienes alguna enfermedad, la que sea, incluida sobrepeso, Alzheimer, diabetes, obesidad, presión alta, dislipidemias, artritis, lupus, lo que me digas, repito, no importa la enfermedad que tengas, tiene que haber con un origen en común, que es tus malos hábitos alimenticios enfocados en exceso de azúcar. Y eso, ¿qué pasa con tu cuerpo? Lastima, truena, hace que disfuncione tu célula, pero una parte en particular, que se le denomina la mitocondria. La mitocondria es un organelo intracelular muy específico que tiene su propio DNA y que tiene una función primordial, generar aproximadamente entre el 95 y 98 por ciento de energía que necesita cada célula y todo tu cuerpo para vivir. ¿Cuál es la novedad? Que la mitocondria empieza a sufrir desde que tú consumes más de 25 gramos de azúcar simple al día. ¿Qué quiere decir? Que cualquier enfermedad de la mitocondria. Así es, esa es la palabra, empieza a sufrir desde que empezamos a comer más de 25 gramos de azúcar simple al día. ¿Cuál es el dato? Si yo saco la cuenta en un niño recién nacido con fórmula láctea, las onzas que le dan con la leche artificial a esos bebés sobrepasan los 15 gramos de azúcar simple al día. Y el dictamen dicta de la OMS que un adulto mayor sin sobrepeso no debe de consumir más de 25 gramos de azúcar. Quiere decir que si tú eres una persona con sobrepeso, tendrías que comer menos. Y es ahí donde viene una información innovadora médicamente hablando porque eso de la disfunción mitocondrial, los médicos no lo sabíamos, los médicos nos lo enseñaron en la primera clase o segunda de medicina y lo pusimos ahí en el bote porque queríamos medicamentos, saber enfermedades y no saber fisiología ni bioquímica. Y ese es el origen que actualmente se está describiendo en la medicina en que cuando tu cuerpo está con exceso de azúcar se genera algo que se llama estrés oxidativo. Quizá tú estás diciendo, ah pues ya escuché de antioxidantes. No, no se trata de eso. Se trata de que tu cuerpo se debilite en sus sistemas de protección y aparte tú le metes azúcar y aparte hay contaminación y aparte hay medicamentos, pesticidas, insecticidas, malos alimentos, muchas cosas y esa combinación es una definición nueva médica. Para eso vamos a ir a dar conferencias. Escúchame David y aparte también del estrés emocional que cada persona tiene en el día de este convulsionado, este que tiene más de ansiedad. Así es. Todo el estrés de vida moderno, todo el estrés de vida moderno incluye contaminación social, radiaciones, mil cosas generan un estrés oxidativo y lo voy a definir porque eso es una nueva definición. El exceso de radicales libres, tanto internos como externos y el debilitamiento de tus sistemas enzimáticos. Antes no tomábamos en cuenta el debilitamiento de tus sistemas enzimáticos. Los voy a describir. Se dividen en dos, primarios o secundarios. Los más conocidos son el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y el sistema catalasa. Estos son sistemas enzimáticos de tu cuerpo para generar defensa ante una oxidación tanto fisiológica o patológica que sea enferma. Cuando hablamos un poco de oxidación y antioxidantes ya nos quedamos en los años 60's. En los años 70's. Actualmente tenemos que proteger la mitocondria y demostrar científicamente que podemos mejorar tus sistemas enzimáticos con cierto tipo de nutrientes o protectores mitocondriales. Y esa es la novedad porque actualmente ya en México tenemos desde hace 5 años la protección y la nutrición mitocondrial. En México tenemos 5 años pero se lanzó una empresa, se lanzó un corporativo para traerlos de Europa para acá. Estos ingredientes activos, grado farmacéutico, se venden en Europa y en Japón desde hace 10 años en farmacias. Por éxito en ventas, por un enfoque diferente, innovador, protección mitocondrial, nanodosis, nanoingredientes, metabolitos, fermentados de una forma específica con plataformas interesantísimas que tenemos conferencias. Me puedo todavía en conferencias hasta 6 horas explicando médicamente, hablando de esto, con más de 700 diapositivas de estudios científicos, estudios científicos, estudios científicos. Y por esto que les acabo de comentar, esta es la gran noticia que vamos a llevar a Colombia. Los ingredientes activos más vendidos en Europa, en farmacias, para mejorar calidad de vida de forma integral, como consecuencia, un ejemplo nada más. Como consecuencia, 9 de cada 10 personas que lo toman, si tienen sobrepeso, se mejora su balance hormonal, bajan de peso entre 5 y 15 kilos a 6 tomas de tomarlo. Por ese éxito en ventas, quizá eres empresario y quieres escuchar este dato, allá en Europa se venden 13 millones de tratamientos de estos ingredientes activos. Por ese éxito en ventas, se hace un corporativo global, se arranca la comercialización en México, se llama Sankey Global Empresa y actualmente ya tenemos la distribución desde hace 5 años. Hace 2 años abrimos el mercado de Estados Unidos y la gran noticia para Colombia, ustedes son el primer país que se abre para comercializar este producto y comprarlo de una forma directa a través de una buena recomendación. Y William, tú ya revisaste parte de la información. Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que nos tiene emocionados porque fíjate, desde mi ser médico hace aproximadamente unos 5 o 7 años, yo vengo escuchando en los simposios médicos a los que he tenido la oportunidad de asistir, de la importancia de no solamente los antioxidantes, que eso es bien sabido, que es necesario utilizar antioxidantes. Sin embargo, se habla de una limitación en que el antioxidante convencional, vitamina C, vitamina E y otros, que llegan solamente a la célula, pero no alcanzan a intervenir sobre la mitocondria. Entonces, he escuchado de la importancia de lo enzimático con la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. Esto pues para las personas no médicas puede, digamos, significar chino. Sin embargo, es bien interesante que nosotros nos conectemos con eso. Lo interesante es que las investigaciones mostraban de que era necesario buscar la manera de mejorar la producción de estas enzimas y la ciencia no la había encontrado. Lo lindo y lo bonito es que esta propuesta a través de estos productos que nos trae Sankey son los únicos, los únicos en el mundo que tienen la posibilidad de llegar hasta allá, hasta el interior de la mitocondria. Así es, ¿verdad? Así es, así es. Cada vez salen más reportes médicamente hablando y formales del cual las vitaminas o los minerales y sobre todo las megadosis no sirven de nada. No se han demostrado estudios clínicos grandes que mejoren la salud humana. También se ha demostrado, hay un artículo reciente, hace dos años, también comentaron que los antioxidantes no sirven para el cáncer. ¿Por qué? Porque no llevan a la mitocondria, no llegan a la mitocondria. Con el grupo científico que estamos nosotros trabajando, que se llama el ISAN, el Instituto Internacional de Salud y Nutrición, ha generado más de 400 investigadores, más de 40 países y tienen más de 20 años haciendo congresos. ISAN, ustedes lo pueden buscar, I-S-A-N-H. Búsquenlo. Esos son los foros en los cuales se ha estado investigando el concepto de estrés oxidativo moderno y la mala o la buena función mitocondrial y en cada segmento de los alimentos y en cada segmento de enfermedades. Y llegaron a un punto desde hace más de 12 años en el cual ya descubrieron, ya investigaron, ya comprobaron, ya hay estudios clínicos que sus ingredientes activos son capaces de entrar a la mitocondria por ciertas patentes y ciertas nanodosis. Quizás sea una palabra que para ti no sea muy frecuente, que lo estás viendo. Se necesitan nanodosis. Un nanómetro es la millonésima parte de un gramo. O sea, a lo mejor te estás diciendo ahorita, oye, pero mis productos son megadosis, megavitaminas, son las mejores, me demuestran. Sí, sí. Estos investigadores ya demostraron que se ocupan nanodosis de ciertos ingredientes activos que sean capaces de llegar a la mitocondria, protegerla, limpiarla, optimizarla. Y eso es lo que traemos de novedades. Porque bueno, todo esto que les platico van a tener artículos, artículos y estudios que lo demuestran y sobre todo revisiones médicas formales. Y esa es la gran novedad que traemos, William. Y lo más lindo es que realmente hay suficiente, sólida investigación científica. Pero para que el público que nos escucha, ¿qué es un nanómetro? Me estaba revisando y los invito a que busquen inclusive en YouTube la nanotecnología. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Es más o menos el equivalente en cuanto a proporciones. Como que si tuviéramos por aquí la tierra, correcto, y por acá tenemos una bolita o una pelotica de tenis. Esa es la proporción. Entonces, esto es de sueño. Esto es, parece ser que fuera una fantasía, pero es una feliz realidad, ¿verdad, David? Sí, es una realidad que ya está demostrado científicamente. Y lo interesante es que todo lo que ocurra a nivel mundial basado en mitocondrias y nanotecnología son los investigadores que respaldan estos productos. Vamos años avanzados de la tecnología. Y bueno, lo interesante es que la empresa Sanky Global, ya la van a conocer con la información que les vamos a dar, ya van, ya tienen a su disposición estos ingredientes activos con todas las patentes, grado farmacéutico, todas las instancias legales y de salud en Estados Unidos y en México están aprobados. Sello kosher, tenemos el sello de no doping a nivel mundial de BSCG. O sea, no es un producto nuevo. Es un mercado nuevo que estamos abriendo en toda Latinoamérica por más de 10 años. Interesantísimo esto, David. Antes de introducirnos en esta parte, me encantaría, como a manera de conclusión o de hacer un primer resumen. Las enfermedades en general, todas las enfermedades crónicas, tienen que ver directa o indirectamente con algo que se haya relacionado con el exceso del consumo de los azúcares, pero también con lo que se llama el estrés oxidativo, dependiendo de todo ese cúmulo de influencias nocivas, ambientales, químicas, farmacológicas, emocionales, etcétera. Eso lleva a un concepto de deterioro de la célula. Lo que se había hecho hasta el momento es que con los antioxidantes se llegaba a, de alguna manera, limitar o mitigar el, digamos, el impacto de esos radicales libres y no se sabía o se sabía ya o comienza a saberse de que era necesario llegar más allá. Era necesario llegar a la mitocondria. Para eso se hace necesario buscar maneras o mecanismos de activar la producción de unas enzimas muy importantes. Y la empresa Sanky, que es lo que, digamos, nos quieres presentar ahora, es la única empresa en el mundo que genera a través de unos mecanismos de biotecnología, de nanotecnología súper especializados. Entiendo que esto está en Francia y en Japón, con productos que ya están validados en Europa, que se comercializan ya con un 90% de efectividad en todos los consumidores, la gente. Entonces ahora lo traen a Latinoamérica en forma de unos productos que son muy interesantes, que ya son un éxito. Hay testimonios contundentes en México. He visto por YouTube cantidad de testimonios. Invito a las personas a que busquen también testimonios Sanky y encontrarán unos testimonios que son sorprendentes. Y tú como médico, pues ginecólogo, especialista en medicina anti-envejecimiento, con una práctica muy interesante, no vas a jugar con tu reputación, con tu nombre. Has tenido con seguridad experiencias positivas. Y esa es la posibilidad que tenemos ahora de tener aquí para facilitarles en mi condición médica, pero también en mi condición humana. ¿Por qué no recomendar esto que es, digamos, la mejor noticia que nos puede llegar a los colombianos en este día de gloria? Así es, en verdad es una gran noticia porque la mayoría tiene algún abuelo muy enfermo, un papá diabético con sobrepeso y están sufriendo las complicaciones de un mal cuidado a través de muchos años. Quizá algún médico vea este video. Voy a decir algunas frases o palabras interesantes para que le... para el mejor no me está creyendo. Me gusta mucho que los médicos duden todo. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo tiene un exceso de calorías y sobre todo derivada de azúcar? Se empieza una reacción que se llama reacción Mylard en bioquímica. Reacción Mylard en bioquímica, en la cual el doctor Marvin Edas es un pionero en la investigación y en publicaciones del PubMed, en el cual se reporta si la mitocondria se debilita, no importa que tomas buenas vitaminas, no importa que tomas buenos omega 3, no importa que te alimentes bien. Si la mitocondria se debilita, se autoxida. Palabra clave, porque sabemos de la oxidación, como ya bien lo mencionaste, William, pero la información nueva que les quiero compartir es que el 90% de la oxidación intracelular, o sea, no de la oxidación que ocurre fuera de las células, que sabemos que hay y es parte normal del metabolismo, pero el 95% de la oxidación que ocurre dentro de la mitocondria la genera una mitocondria. La genera una mitocondria con una mala función. ¿Por qué? Porque genera reacción Mylard, porque genera una glicación de proteínas, se generan AGEs, que son productos finales de la glicación avanzada, eso generan puentes cruzados, por eso las articulaciones latines muy rígidas, por eso la piel se hace más rígida, por eso sube la presión, porque todos los puentes cruzados de cicatrización generan que todo tu cuerpo esté de una forma más rígida. ¿Recuerdas a tu abuelo que no se puede mover mucho? Quizá a tu papá con sobrepeso. Todos esos son aspectos médicos, bioquímicos que a la larga, palabra repito, a la larga se van a concluir en enfermedades. Ejemplo, si no eres diabético el año pasado y si ahorita desgraciadamente tus niveles de azúcar son altos y tu médico te dice que eres diabético, pues tú dices, ah, ya soy diabético ahorita, pero para que eso ocurra clínicamente hablando, que salga en el estudio de sangre eso, tuvieron que haber pasado 20 años atrás, escucha esto bien, 20 años atrás del proceso que te estoy diciendo, clínicación, reacción madre, hemoglobina alcohocilada, productos finales de clínicación avanzada, todo eso tuvo que haber pasado durante 20 años y te hago esta pregunta. ¿No te hubieras preferido cuidar 20 años atrás en vez de que ya que eres diabético quieras el mejor doctor y el mejor tratamiento farmacéutico? Se trata de que nosotros en verdad aprendamos algo nuevo y hemos tenido resultados, como bien lo dices, de testimonios. Yo no digo reversión de enfermedades completas, pero sí, ustedes digan que no, pero sí, lo van a averiguar porque en muchos casos sí se puede revertir mucho de la salud porque el cuerpo está diseñado genéticamente para repararse, siempre y cuando tenga el principal sustrato para hacerlo, energía, y el 90% de energía que recupa tu cuerpo la necesita y la genera de una mitocondria sana. Por eso estamos yendo al origen de múltiples enfermedades con unas dosis específicas y muy pequeñas de muy pocos productos, eso es lo interesante. Quizá tú estás diciendo, ¿y cuántos productos son? Nada más son tres. Es muy fácil esto. Cuéntanos, cuéntanos de esos productos, David, a propósito de lo que decías, un detalle muy interesante. Una parte importante de la literatura moderna, médica, derivada obviamente de sendas, investigaciones, es que todo esto del estrés oxidativo, pues conlleva al acortamiento de los telómeros y eso conlleva obviamente a un aumento del envejecimiento. Los telómeros son una fracción del DNA, del código genético. Y además, qué interesante que todo esto pues está relacionado con un concepto novísimo que es lo de la epigenética, ¿no? Algo que va más allá de la epigenética que está relacionado con este cúmulo de influencias medioambientales. Y allí tiene que ver la mitocondria. Qué interesante esto, David. Cuéntanos de estos productos interesantes. Nada más para cerrar el tema que estás platicando ahorita de la nutrigenómica, epigenética y todo esto, se está demostrando científicamente y van a ver videos posteriores en los cuales las mitocondrias, escuchen también esto, trabajan interrelacionado o trabajan bien o trabajan mal de acuerdo a la flora bacteriana de tu digestión y todo tu cuerpo. Toda tu flora bacteriana que está en el intestino, si la flora bacteriana está lo... bueno, no es que esté sana, sino que está habitada por bacterias adecuadas que respeten la mitocondria, entonces la mitocondria también funcionará bien. Si la flora bacteriana de tu cuerpo está invadida de bacterias malas que agreden a la función de las mitocondrias, entonces las mitocondrias se debilitan y se generan muchas enfermedades. Todos nuestros productos y el enfoque va precisamente a reprogramar, nutrir y generar mejor función de la macrobiota, que es la flora de tu cuerpo en general. Cuando tú te alimentas de estos productos, mejora la macrobiota, tu cerebro genera una señalización interesante y manda que las mitocondrias funcionen mucho mejor. ¿Sabes lo que más afecta a la macrobiota saludable? El exceso de azúcar, exceso de almidones, exceso de carbohidratos, exceso de medicamentos y exceso de nutrientes y vitaminas. Porque de nada sirve, voy a poner un ejemplo que me gusta poner, de nada sirve. Sí, sí, sí. Y el doctor Marvin Edeas, que fue nominado al premio Nobel por cierto, que encabeza estas investigaciones de Lisanne, y su hermano el doctor Vigit Edeas, el año pasado en Ginebra, en el congreso Vita Foods, ya demostraron que los probióticos, ojo con lo que voy a decir, porque hay un mercado muy fuerte de esto, que todo lo que son probióticos y prebióticos, solamente ayudan la primera semana que los tomas. Después de esa primera semana, aunque te lo sigas tomando, la flora bacteriana le ganó y se adaptó. Por eso nosotros no vendemos prebióticos, probióticos, ni alimentos, vendemos metabolitos, que es el proceso de un alimento, de unas bacterias específicas, el fermento, o sea, ya el metabolito formado para que tu cuerpo se absorba adecuadamente y que llegue directamente hasta donde tiene que llegar con esta tecnología. O sea que todo ese impresionante mercado, porque esto que dices es completamente nuevo, ¿eh? Inclusive uno como médico en su práctica diaria recomienda el consumo de los probióticos y de los prebióticos, que es aquella fibra que estimula o alimenta a los probióticos. Novedoso, novedoso o sorprendente. Entonces, lo que tú dices también tiene sentido, o sea, hace sentido y tiene mucha lógica, ¿eh? Porque estas bacterias finalmente generan entonces lo que me quiere decir un mecanismo de resistencia. Así es. Te ayudan a la primera semana. Los pacientes me dicen, a menudo dicen, doctor, me sentí bien los primeros días, pero como que he vuelto a lo mismo. Así es. Así es. Por eso nosotros ya damos el alimento o el nutriente, nanodosis, pre-fermentado con la plataforma más saludable del mundo. Esa plataforma de bacterias saludables tiene más de 40 años de investigación y desarrollo. En verdad, Sanky es un motivo extra después de 40 años de investigación, más de 20 años de respaldo científico en Europa, y Sanky es una empresa que se monta a toda esa tecnología para poder disponible, tener disponible estos productos en nuestras manos. ¿Qué te parece, William? Sí, qué hermoso. Qué hermoso lo que me estás comentando. Entonces, la idea es ayudar a sanar, a limpiar la mitocondria, a regenerarla, porque ya se ha encontrado que es posible que se regenere la mitocondria, mejorar la microbiota intestinal. Y me queda una duda, David. Bueno, y en cuanto a nutrientes, ¿qué necesito yo? Porque de alguna manera también hay un desgaste de minerales. Hoy está muy en boga, por ejemplo, la necesidad de minerales y de gran cantidad de minerales, porque a veces el cuerpo, en ese estrés oxidativo, pues también quema muchos minerales y se desgasta. Entonces, hay una necesidad fundamental, por ejemplo, del magnesio. Así es, estos investigadores ya demostraron, te voy a decir un dato interesante de esto. Estos investigadores son los que tienen la población más longeva y más sana del mundo, que es Japón. Así que si nosotros queremos estar sanos y longevos, tenemos que aprender a los japoneses, porque ellos tienen el registro de cómo envejece una persona sana. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, tienen el registro de cómo envejece una persona enferma. Y ellos ya hicieron, en base a esos estudios de investigación de su microbiota, de los alimentos, de la necesidad, hicieron lo moderno para que no inventaran nada. Estos investigadores no inventaron nada. Lo que hicieron es, estudiaron todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que hay en la naturaleza, le metieron la última tecnología de investigación para hacerlo más biodisponible. Y ellos tienen en México tres productos, en los cuales está derivado uno de agua de mar, uno de olivo y romero principalmente, y el tercero de olivo y romero, antocianinas y té verde. Voy a hacer una pequeña pausa con este producto de antocianinas, que es el tercero que ahorita se los voy a mostrar. Harvard, una de las universidades más importantes del mundo en nutrición, ya dictó el 5 de febrero del 2012. Las antocianinas es el único producto que es capaz de bajar el riesgo de que seas diabético. Ya lo dijo Harvard y es el producto que nosotros tenemos como ingrediente activo. Y lo interesante de estos ingredientes activos no es el olivo, el romero, las antocianinas que vienen en el frijol negro o el agua de mar. Lo interesante es la alta biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con la tecnología que ellos manejan en una mínima dosis, una nanodosis, utilizando la biotecnología y sus patentes, estos ingredientes activos entran en el tiempo adecuado a donde ellos quieran porque está programada la molécula para que se desdoble en el lugar adecuado. Esa patente se le llama Advanced Delivery System, que es un sistema de liberación programada en la cual ha generado una nueva era en compuestos. Voy a decir la palabra. Este patente es un compuesto anfifílico. Es un liposoma, es un anfifílico. ¿Tú recuerdas la palabra, William, y amigos, el término anfibio, que nadaba en tierra, agua y luego en tierra? Los ingredientes activos que nosotros comercializamos, dos tienen esa patente que son capaces, los nutrientes que vienen derivados de polifenoles, en nadar en agua, atravesar la grasa, atravesar el agua, atravesar la grasa y eso te lo puedo firmar. Ningún producto nutricional lo tiene porque los libros de nutrición se dividen en nutrientes liposolubles y nutrientes hidrosolubles, que es solubles en agua y solubles en grasa. Bueno, te tengo la noticia. Este compuesto ADS es un liposoma anfifílico. Lo que nos están dando es capaz de nadar en agua, grasa, atravesar membranas celulares, citoplasma y por eso llegan a la mitocondria. Y esa es la patente más importante de esto. Por eso se ocupan nanodosis, porque llegan en el lugar. Hermoso, hermoso. Entonces háblanos, David, por favor, de estos maravillosos productos. Ok, déjanos, traigo, porque ahorita los dejé por acá, se me olvidó. Mientras tanto miramos ese hermoso fondo de allá, del departamento donde está David en la ciudad de Guadalajara, México. Espero, pues, que esta información esté haciendo revolución en su cabeza y también en su corazón, estimados oyentes, porque de verdad esto es verdaderamente sorprendente. Y por eso dije al comienzo, la vida va a cambiar, la historia, nuestra historia personal, familiar y social va a cambiar y hay un cambio positivo, esta buena nueva para todos nosotros. Ya estás con nuevamente, David. Listo, listo. Pues bueno, la empresa Sanky es una empresa que tú si quieres comprar al precio más barato del producto, te haces socio consumidor de la empresa a través de una invitación, que se las vamos a hacer llegar a través de internet y la empresa te da un número de consumidor en la cual te llega una carpeta, no sé cómo va a llegar la carpeta en Colombia, en el cual la carpeta trae una información de los tres productos, trae videos, trae una información bastante amplia para que tú la puedas revisar, donde viene explicado esto de una forma muy simple. Y los paquetes de consumidor básicos traen los tres productos o los dos productos o depende de la opción que se sale en Colombia. Voy a explicar, los productos que comercializa Sanky tienen en estas cajitas. Son unas cajitas pequeñas, en realidad, y en la cual estas cajitas traen sobres en su interior. En México, las cajas, de acuerdo a las leyes, tienen recomendaciones y tienen en su interior de la caja una explicación muy simple y muy básica. Voy a explicar el primer producto. Este primer producto se denomina Belash. Ustedes lo pueden ver ahí. Belash es una bebida en la cual viene en forma de polvo. Estos sobrecitos que traen 27 sobres en esta cajita, la caja tiene el sello del gobierno japonés, el sello Kosher, todo autorizado con los laboratorios grado farmacéutico en Japón. Vienen los investigadores con un clúster nuevo que se llama Sanky Mayor, el ingrediente activo que se denomina Orisod y las patentes de nanotecnología y de ADS a este nivel. También tenemos en México, no sé si se van a sacar así, en braille para las personas que no saben leer. Y esta cajita, insisto, consta de 27 sobres. Cada sobrecito etiquetado de su forma individual con las patentes respectivas en cada sobre. Este sobrecito trae un polvo de 3 gramos. Este polvito tú lo abres, este sobre lo abres, lo pones en agua y se prepara una bebida sabor limón. Una bebida sabor limón un poco dulce. El ingrediente activo, ya hablamos de las nanodosis, está pegado, la nanodosis es un polvo que ni siquiera alcanzamos a ver al ojo humano. Está pegado en una fibra de manzana y está agregado productos naturales para que precisamente se haga volumen y también tiene stevia. La stevia es una planta que sabe dulce y que no afecta, es una de las formas de azúcares más saludables en el mundo. Y este producto tú lo tomas, de preferencia en la mañana. ¿Qué va a ser Belash en tu cuerpo? Cuando tú te lo tomas en la mañana, que es la dosis adecuada, una dosis al día para todo mundo para empezar, ¿qué va a pasar en tu cuerpo? Tu cuerpo va a absorber este producto, en la digestión va a generar una flora intestinal adecuada y en media hora, escuchen esto, esto es lo más impresionante. Tenemos estudios que en media hora la flora bacteriana ya se estabilizó mejor, que hace media hora antes de tomar el producto, que tu cuerpo ya tuvo una señal de salud digestiva y que eso se va a reflejar en mejora de la microcirculación. Tenemos videos que vale la pena que los veas. Un video de un microscopio vista directa en el dedo, tú ves cómo circula tu sangre. Le toma nuestro producto, mismo dedo, mismo aparato, tú ves que en media hora circula mejor la sangre. ¿Por qué? Te pongo el caso en contra. Una persona que come un alimento al cual genera alergia, ¿qué pasa con tu piel? Te pones todo pálido, ¿cierto, Willa? Tu cuerpo tiene una vasoconstricción de defensa, no tiene circulación. Ah, cuando tomas algo saludable, tu cerebro genera mucho mejor bienestar, genera una vasodilatación y por eso demostramos que nuestros productos empiezan a mejorar la microcirculación a partir de media hora que los tomas. Esto en un diabético, esto en un paciente con daño renal, es extraordinario y por eso hay tantos testimonios en salud. Todas las enfermedades crónico-degenerativas que se describen en la medicina, tu paciente, tu consumidor, tú qué persona te quieres cuidar, todas las personas o todas las enfermedades que tienen una enfermedad crónico-degenerativa tienen ese factor, una mala microcirculación. Tú tienes daño renal porque tu riñón tuvo una mala microcirculación. Tú quizá tienes daño en la retina como diabético porque tiene mala microcirculación la retina. Tú que tu pie diabético no puede cicatrizar es porque tienes una mala microcirculación. Pero también tú que tienes unas arrugas importantes o que tienes una rigidez y un dolor en las articulaciones tiene que ver porque tienes mala microcirculación. Vamos al origen precisamente de la deficiencia de microcirculación basado desde origen de la microbiota, respetamos bacterias adecuadas y generamos una salud digestiva y sobre todo en circulación. Este producto quiero que se queden con esta palabra, se llama Belash, trae 27 sobres, lo pones en agua y ¿qué hace Belash? Desintoxica tu cuerpo e incluso las mitocondrias. Y un cuerpo más limpio, desintoxicado, funciona mucho mejor, William. No sé si quedó sencilla esta explicación de este producto. Completamente claro y eso es lo ideal. Es apenas lógico. Quiero comenzar a renovar mi cuerpo. Pues no tengo que meterle más químicos, no tengo que meterle más cosas que me van a intoxicar. Pues tengo que limpiarlo. Así es. ¿Qué mejor manera? Pues con este aparente que estás haciendo. Pues perfecto, ese es el primer producto. Yo siempre he dicho, ¿quién lo puede tomar? ¿Recuerdas quién consume más de 25 gramos de azúcar? Todo el mundo. Oye, y los niños también toman refrescos, dulces, todo eso y son más de 25 gramos de azúcar. Bueno, según mi criterio médico, desde que un niño ha probado a partir de año, año y medio, los refrescos, los jugos o los dulces, los dulces ya deberían estar limpiando sus mitocondrias desde esa edad. Las mujeres embarazadas también comen pan, nieve, azúcar, palomitas y dulces. También están ensuciando las mitocondrias de ellas y la de sus hijos. A eso se le llama programación metabólica y tenemos unas sesiones médicas impresionantes de todo esto que te estoy platicando. Qué hermoso escucharte. Esto no lo había escuchado. He conocido un poquito la industria en algunos años, hace unos buenos años conocemos esta industria de los nutracéuticos, de posibilidades alternativas. Esto que me estás comentando realmente es novedoso. Y qué privilegiado me siento. Y ustedes también, estimados amigos, siéntanse privilegiados porque están siendo los primeros en Colombia en conocer esta información que viene de fuente realmente seria, científica, por supuesto. Así es. Y acaba de salir un artículo hace 3 meses de 10 años de investigación en el cual se demuestra que los tóxicos mitocondriales atravesan la barrera placentaria y que le llegan los tóxicos mitocondriales al bebé y por eso se genera una programación metabólica errónea. Todo eso tenemos. Todo eso vamos a dar en las conferencias. Todo esto vamos a demostrarte científicamente de lo que te estamos hablando, William. Bueno, sigamos al segundo producto. Por supuesto es importante limpiar tu cuerpo, como bien lo dijiste, William. Pero la otra forma más importante es evitar que se ensucien. ¿Se han de acuerdo ustedes? De nada sirve que limpies tu casa si tus hijos la siguen ensuciando. Y siempre que limpias tu casa dices, traten de no ensuciarla. Por eso Sanky Mayor con los laboratorios que hacen los productos de nosotros, insisto, los productos se venden en Europa y en Japón. Estos productos se hacen en Europa y en Japón y se empaquetan en México. Y este producto, reitero, está hecho de olivo y romero. Este producto desintoxica limpia, pero se diseñó el producto Cronuit Fire. Lo acerco aquí para que lo vean. Cronuit Fire significa cronos, tiempo, nuit, noche. Este producto igual tiene las sellos, patentes, tiene un sello de unos plantillos de 300 años atrás que están en Tokio, Japón, de los cuales se deriva nuestro té verde. Plantillos de más de 300 años, el té verde de más alta calidad. Y, por supuesto, las patentes del ingrediente activo. Este ingrediente activo de Auxilia, el ONR, que es Auxilia Night Reset. Este ingrediente activo Auxilia es el ingrediente activo más vendido en farmacias en Europa para disminuir la acumulación de grasa. Y el té verde hecho farmacéutico se denomina TOC, con una fórmula termogénesis de una forma interesante. Por supuesto, como en la cajita en México, no sé si lo va a tener en Colombia, viene una explicación básica dentro de la caja. Y esta caja consta de 27 sobres, como el que tengo aquí en mi mano. Si te fijas, William, si se fijan, amigos, son sobres chiquitos que los puedes llevar en tu bolsa, en la cartera. Y a la hora que tú quieras tomarte el producto, lo saques en agua y te lo tomas. Ya a la época de pastillas, andar cargando jugos y eso ya pasó. Ya pasó. Y este producto, insisto, tiene olivo y romero. En diferente densidad molecular, el olivo y romero del Belash está diseñado para que en media hora llegue muy profundo a tus células. Y este producto, derivado de olivo y romero, con la patente, con el ADS diseñado específicamente y se le mete la antocenina, está diseñado para que este producto se mantenga durante 4 horas en el estómago y de odeno. Para eso sirve la nanotecnología, para dirigir tiempo, forma y espacio las cosas que uno desea manejar. Y este producto, ¿qué hace tu cuerpo junto con el té verde? Este producto se toma de preferencia para iniciar el tratamiento en la noche junto con la cena. Creo que hasta nuestras abuelitas sabían y todos sabemos que si cenas pesado, engordas. Porque en la noche comes y ya no quemas calorías porque te vas a la cama. Este producto está diseñado para que tú lo tomes junto con la cena, de preferencia en agua caliente, se hace un té, sabor arandomora, muy ligero, también endulzado con estelio y te lo tomas junto con la cena. ¿Qué hace este producto? De los alimentos que tú consumas, ya hablamos carbohidratos, almidones, cereales, azúcares, siempre es todo eso. Cuando tú te lo tomas estos alimentos con este producto junto, tu cuerpo absorbe 25% menos de azúcar de los alimentos. Porque el producto se le pega al alimento, no se absorbe en el estómago, no se absorbe en el duodeno parcialmente y entonces pasa el duodeno que es donde se absorbe la mayoría o la gran cantidad, arriba del 95% de azúcares de tu cuerpo, de tu alimentación. Y este producto, una vez que tú lo has probado en las noches, de preferencia una semana o dos, si tienes sobrepeso, lo puedes agregar a este producto en el desayuno, comida y cena. Te voy a poner este ejemplo, William. Es como si tú dejaras de comer un 25% de lo que comes todos los días. ¿Qué va a pasar? Limpiando tus mitocondrias, evitando el exceso de azúcar de la alimentación, tu cuerpo se va a optimizar. Y ese es el gran éxito que tienen los productos como resultados en múltiples factores e incluso para bajar de peso. Fantástico, realmente sorprendente. Genial, genial, sin palabras. Recuerdo, ¿por qué se hace este producto? Porque estamos consumiendo exceso de azúcar de la alimentación moderna. Y cuando yo tomo este producto del azúcar y de los alimentos que estoy comiendo, entonces se absorbe 25% menos. Eso a cualquier persona le beneficia. ¿Y sabes a quién le beneficia? Muchísimo a las de la presión alta y a los diabéticos. ¿Por qué? Porque sus niveles de azúcar se mantienen más estables que eso es lo más importante. Y bueno, este producto, reitero, ¿quién lo puede tomar? Según lo que he estudiado en 4 años atrás, después de haberme 3 días en Europa con los investigadores y para demostrar todo eso, para mí, todo el mundo que come exceso de azúcar también lo debe de tomar y de preferencia junto con el Belash, porque limpias, desintoxicas y este producto, protege. Quédate con esas palabras. Belash, ¿qué hace en tu cuerpo? Desintoxica. Cronui, Fire, ¿qué hace? Protege lo limpio. Son palabras muy fáciles de que te las puedas aprender. Los dos se toman en agua. Muy rico. Se lanza en Sanky un tercer producto. Esos dos son polvito. Se toman en agua. Y se lanza en Sanky un tercer producto que se llama Inner 7, que es el en medio que voy a poner aquí. Ese Inner 7 viene en una cajita con 27 sobres como este. Si se fijan, el tamaño también es pequeño. 27 sobres, pero este sobre no tiene polvo. Este sobre tiene agua de mar. Trae 2 mililitros. Si te fijas, la caja, ahorita no tengo una caja disponible aquí, pero la caja tiene el esquema de precisamente de la tabla periódica de elementos. Estos investigadores han demostrado que los minerales que tu cuerpo asimila mejor y que se manejan mejor y que entran de mejor forma a tu bioquímica son los minerales derivados del agua de mar. Esta agua de mar no es un agua de mar simple. Es un agua de mar de extracción grado farmacéutico en centros de investigación en Japón y en diferentes partes del mundo, a una profundidad de más de 320 metros de profundidad y te dirás, ¿por qué 320 metros? Porque después de los 300 metros ya no llega la luz solar. No hay fotosíntesis. Hay compresión de minerales. Hay ionización adecuada por el roce de todas las corrientes submarinas y de ahí se obtiene, no le da el sol hasta que llega al laboratorio, tampoco le da el sol, se balancea, se obtienen 100 litros de agua y queda un litro. Imagínate la tecnología para de 100 litros que se quede un litro de agua de mar, se balancea, se purifica y ese es el litro que nos empiezan a envasar en estos sobrecitos. El objetivo de este producto, agua de mar purificada y concentrada balanceada. ¿Balanceada en qué? Principalmente en mayor concentración de mineral magnesio. Es decir, pero el magnesio se vende en farmacia y en otras empresas lo venden. ¿Cuál es el plus de este magnesio? Que es una dosis muy pequeña y la relación, palabra clave, relación de calcio con magnesio es de 500 a 1. Tiene más de 500 veces magnesio con calcio. Bioquímicamente, esa es la única forma para que el calcio entre muy profundo a las células porque hay un intercambio interesante entre la bomba de sodio y potasio dependiente también de magnesio. Y este producto tiene muchos minerales en traza, pero tiene, ojo con lo que voy a decir, nada más 110 miligramos de magnesio. Si tú agarras una pastilla de otros productos, van a tener 400, 500 u 800 miligramos de magnesio. Nosotros traemos 110 miligramos. Pero con un balance de todos los minerales natural, con una ionización importante, por lo cual el magnesio es 162 veces más absorbible que el mineral tradicional. Objetivo del magnesio, la mitocondria. Los dos productos protegen la mitocondria. Este producto balancea la función mitocondrial y de las hormonas dependientes de ellas. ¿Por qué? El círculo de Krebs, que es de donde se deriva el ATP, así medimos médicos la energía derivada de las células. La mitocondria en su círculo de Krebs, el mineral magnesio es el único que participa en 5 reacciones bioquímicas. Es el mineral que participa también en una piedra angular de la resistencia a la insulina, que es el origen a la larga de la diabetes. Actualmente el 80% de la población en Estados Unidos, tenemos estudios científicos que tienen deficiencia de magnesio. Es uno de los minerales esenciales con mayor deficiencia porque las tierras ya se sobreexplotaron por la industrialización. Y estos productos precisamente están enfocados a, de la mínima dosis necesaria, tener un beneficio adecuado. ¿Cómo ves, este, William? Genial, fantástico y las modernas investigaciones también. El magnesio no es solamente útil para promover la absorción del calcio, como tú estás diciendo. Ayuda en cantidad de reacciones bioquímicas, enzimáticas en la producción hormonal e inclusive algo que yo no había considerado, por ejemplo, aquellas personas que sienten o tienen síntomas de ansiedad, de insomnio, de contracturas, dolores, por supuesto, pues están relacionadas directamente con una deficiencia de magnesio. Así es. Y obviamente el sistema inmunológico. Claro, claro. Los tres productos enfocados a la mitocondria. Limpia, protege, aprendes esa palabra, balancea. Balancea tu sistema hormonal y genera un reajuste en tu metabolismo. Esas son las palabras claves de este producto INER7. Balancea tu sistema hormonal y genera un reajuste de tu metabolismo. Lo importante, William, como estamos hablando de todo esto, no nada más es que yo diga las cosas, sino que te demuestre todo. Aquí te quiero mostrar, amigos, los manuales de investigación de cada producto de este Cerebral Relax, que es el Horizode SYN3, de este Cerebral Chronoid Fire, precisamente, que es el Oxidian Air Reset, y de este es el manual de investigación del INER7. Cada manual, que pueden verlo, son más de 200 hojas de investigación, se actualizan cada año y medio, y sobre todo, los estudios están hechos en laboratorios de Francia, Japón y España. Lo interesante es que viene la explicación, el por qué el agua de mar, en el caso este particular, por qué la dosis, si tienen estudios clínicos de una forma, estudios clínicos en humanos, de una forma importante, en el cual se reportan más de 20 mejorías en índice de resistencia a la insulina, OMA, disminución del exceso de hidratación intestinal y por lo cual la motilidad se mejora a nivel digestivo. Y bueno, de verdad son estudios también de recuperación de deportistas de alto rendimiento en su hidratación y su desgaste. Y aquí, el Oxidian Air Reset, que es este, Renew Fire, solución para el síndrome metabólico. El síndrome metabólico ha abarcado el 80% de los congresos en el mundo en medicina, para ver cómo tu cuerpo se mejora de una forma interesante. Y estos estudios están hechos, insisto, Francia, Tokio, Japón, España, puros centros de investigación mundial describiendo el por qué la mitocondria, por qué tan esas pequeñas dosis, estudios clínicos, comparativos, todo, 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 simplemente para generar una credibilidad de lo que vamos a empezar a recomendar y al final, por si faltaba más, los sellos del gobierno japonés de autenticidad y de pureza del sello japonés, del gobierno japonés. Lo mismo del producto Belash. En verdad en la primera empresa, William tú que has conocido empresas, y yo también empresas de redes y de comercialización de productos nutricionales, yo siempre les pedía, ¿me demuestran lo que dices en la publicidad? Me daban un artículo de un científico medio loco y un artículo no. Estos son institutos de investigación a nivel mundial y vuelvo a reiterar, son productos que se venden en Europa en farmacias, pero están entrando a México con una vía de diferente distribución para tener mayor difusión y accesibilidad al público en general. Pues increíble, pues realmente, afortunadamente es realidad y qué bueno que tengamos la posibilidad de tener acceso a esto ahora próximamente. Y hablamos un poquito entonces de esta parte científica, de esta parte médica, de esta parte de lo que hacen los productos en el cuerpo, de los beneficios enormes que está causando. Y entonces ahora, conversamos un poquito sobre cómo voy yo aquí. Porque la propuesta es también una propuesta de generar ingresos y de crecer económicamente. Se habla del alcance de los sueños, de realizar lo que tú quieras en la vida. ¿Cómo es esto? Nada más para terminar esto, William, este se toma en la mañana de preferencia con agua, agua con agua, o se puede combinar con el de Lash. Para terminar eso, que me hizo falta comentar esto, mejora muchísimo la función digestiva. En efecto, William, una vez aprendizando que productos son serios, los productos existen, también existe una gran oportunidad empresarial que yo como médico siempre la dudé. Es la verdad. Siempre después de 15 años que muchas empresas, y esta empresa es buena, que ganas dinero residual y que si haces una red de consumidores, yo siempre que la revisaba veía que tenía demasiados requisitos y era muy complicado para generar ingresos importantes, muy, muy importantes. Y cuando yo vi que Sanky era un producto bueno, dije, vale la pena que revise el plan de negocios y el plan para generar dinero en Sanky, y te quiero decir aquí quizá dos o tres temas previos. No buscamos vendedores. O sea, ya me dicen, ah, ya me quieren vender. No, ni te vamos a vender nosotros productos, ni busco buenos vendedores, ni busco distribuidores masivos, ni tampoco buscamos inversionistas. Lo que hacemos es, buscamos personas que quieran mejorar de una forma integral y que también se apoyen a través del consumo de estos productos que son altamente eficaces y que una vez que comprueben la eficacia del producto, generen una buena recomendación y una recomendación de algo que les gustó. Nuestro negocio se basa en generar, en generar nuevos consumidores de los productos sin vender el producto. Voy a explicar de una forma sencilla cómo lo hacemos nosotros aquí. Si yo llego a mi oficina y me preparo mi producto y muchos amigos me dicen, oye, ¿qué es eso? Yo siempre les digo, es el producto de la más alta tecnología para proteger mi cuerpo y mi salud. Lo compro por internet o por teléfono a un call center. Lo pago en el banco o transferencia bancaria o me lo cobran a mi tarjeta de crédito y listo, me llega a mi casa por paquetería. Oye, pero ¿y dónde lo puedo comprar? Nosotros manejamos esta forma en la cual yo soy un consumidor de un producto y yo tengo mi número de socio y tengo mi liga personal para consumir yo mi producto. Si tú, amigo que me estás escuchando, quieres consumir el producto cuando ya se comercialice en Colombia, que yo creo que va a ser entre junio y julio, te van a dar la liga para que tú puedas activar tu consumo y a través de eso tú tener un descuento especial por ser miembro y consumidor de la empresa Sanky. De hecho, la membresía te cuesta como 5 dólares. No te preocupes, es muy barata. Y una vez que tú prueba los productos directamente en la empresa y generas una recomendación, puedes generar ingresos residuales porque tú generas ventas a la empresa. Y como tu negocio, si tú generas ventas de un servicio, un producto, tú ganas una comisión de venta. Quiero decir esto de una forma sistemática y simple, William. Si tú consumes el producto, tienes derecho a generar 4 grupos de consumidores. Tú quédate así, 4 grupos de consumidores. Pueden ser tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo y otros amigos. Una vez que de ellos se empezaron a escribir a consumir el producto y generan ellos consumidos, consumos para ellos, tú generas ventas a la empresa. Todo se sabe porque se lleva un orden específicamente por computadora. Cuando tú generas ventas a la empresa, tú puedes ganar desde el 1 hasta el 8% de regalías por haber generado ventas a la empresa. Yo siempre digo un promedio. Un promedio de 5% de lo que tú generes de ventas en tu red. Y aquí quizá, no quiero explicar muchos detalles, pero te quiero decir lo que me pasó a mí. Cuando yo dije, el producto es bueno, lo voy a recomendar. A mis amigos, sanos, enfermos, primos, amigos, sus papás y mis pacientes. Yo lo agarré parejo. Tardé 8 meses en revisar esta información y me fui a Europa para ver si era cierto. Una vez que yo regresé de Europa, les dije, todo esto que dicen en el papel y que dicen las investigaciones son serias. Así que todo el mundo que yo quiera, se lo va a tomar por salud. ¿Por qué? Porque están gordos. ¿Por qué? Porque estás enfermo. ¿Por qué? Porque eres pobre. También así les dije a mis amigos que compraran el producto y se empezó a hacer una red de consumidores. ¿Qué pasó después de 4 años, William? Yo tengo 4 años. Un año perdí en revisar la información científica y llevo 3 dándole formalidad empresarial para mí este negocio. Tengo ahorita una red, ¿te acuerdas que empiezo con 4 amigos, 4 grupos consumiendo? Se empieza a generar una red de consumidores. Tengo una red ahorita que se ha generado 34,000 inscritos en mi red, que tienen un número de socios que cuando ellos quieran consumir, saben que va derivado de nuestros invitados y generamos ingresos residuales. Lo interesante es que la red no es forzosa de estar comprando constantemente si eres consumidor. Colombia, amigos, eres consumidor de Zanki, tú puedes comprar cuando quieras. Si eres un empresario en Zanki, nada más tienes que comprar tu producto para ti al mes, que son más o menos 100 dólares. Y a través de ahí, que 2 amigos consuman de tu red del producto, se activan los bonos al infinito para que tú ganes en promedio el 5% de la facturación. ¿Te imaginas? Yo ahorita estoy generando, hace 3 semanas le generé 200,000 dólares. 200,000 dólares a la empresa Zanki de venta en una semana por mi red de consumidores. Saca la cuenta de 200,000 dólares en venta en mi red y yo gano el 5% en esa semana. La empresa Zanki te paga económicamente lo que te mereces por regalías cada viernes de varios bonos. Los explicaremos con calma, pero quiero que te quede claro. Yo nunca había hecho redes de marcadeo, sí las conocía. Y ahora que decido hacerla, verifiqué que es la mejor empresa por productos y también la empresa que te paga todos los consumos que tú hayas generado de una forma organizada, con ciertos criterios muy fáciles de aprender y que, bueno, nuestra red está generando más o menos un consumo constante del 20% de los inscritos. Una buena proporción, un buen porcentaje, excelente, porque dentro de las redes, cuando ya al comienzo hay una avalancha de consumidores, después eso se va disminuyendo, hay una curva interesante allí. Sin embargo, tener una red del 10 al 15% de consumo y el 20% de reconsumo es excelente, definitivamente es excelente. Y si a eso le añadimos, pues, la pasión con que tú lo haces, David, pues, con la parte ya humana, porque es que este tipo de emprendimientos del network marketing, pues, muchas veces no está bien visto y porque es una industria que definitivamente está lastimada, no solamente en Colombia, en Latinoamérica en general, pero que definitivamente es un nuevo paradigma. Pero lo que estoy viendo, lo que estoy descubriendo, encontrando con Zach Minky, es un metaparadigma, es decir, un paradigma dentro del paradigma. Sí, 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 yo siempre he dicho, ¿saben qué en verdad es una innovación en tecnología y una innovación empresarial? Todo está basado en una estrategia que se llama Estrategia de Océano Azul. Si no conoces ese libro, amigo de Colombia, te recomiendo que lo busques, se llama La Estrategia de Océano Azul y el subtítulo dice ¿Cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene importancia? Nosotros no entramos a pelear con otras empresas, nosotros no entramos a pelear con otras redes de mercado, nosotros no llegamos a pelear con otros líderes, lo único es, la estrategia se basa en innovar en valor, en separarte del mercado y no te pelees con el mercado. Nosotros con productos de alta tecnología, con respaldo científico y con una simpleza de formar una red de mercadeo, tú bien lo dijiste, es un número bastante alto de la compra y consumo de nuestra red y si te digo que es sin tanto entrenamiento, es porque el producto funciona, es porque el producto cuando lo recomendaron, ganan una liquidez económica para que el producto al primero o segundo mes de que lo recomiendan de una forma simple, las personas pueden tener ingresos para que el producto al siguiente mes les salga gratis. Todo se basa en que pruebes el producto. Segunda, te animes a recomendarlo como cualquier otra cosa que tiene un satisfactor para ti, lo empiezas a recomendar de la forma más simple. Esta liga tú la puedes mandar por internet, por whatsapp, por facebook, por mail o con tarjetas con tus amigos y decirle, mira, cuando quieras comprar un buen producto nutricional, aquí hay esta empresa que vende productos buenos. Así es como nosotros generamos una red simple, fácil, sin tanto entrenamiento, una red de consumidores. Y el que quiera ser un gran líder en esta empresa, lo único que tiene que hacer es ampliar su visión y impactar a miles de personas para que puedan comprar el producto de una forma simple y fácil. Bueno, de esto seguramente ya tendremos la oportunidad de conocer más ampliamente, inclusive por internet se encuentra y para las personas que nos están escuchando y tienen interés, con mucho gusto me pueden contactar o la persona que le facilitó esta información, este acceso a este enlace, a esta liga dicen en México. Pues con mucho gusto, permítele, pídele información de cómo es que se gana específicamente el dinero ahí, pero encuentro que también es una innovación dentro de lo que son los planes de pagos que tienen las empresas. O sea, por eso digo, ¿no? En cuanto a producto, un paradigma, o sea, un paradigma nuevo, dentro del nuevo paradigma que es la industria. Pero también en cuanto a planes de compensación, créame que yo estoy sorprendido, conozco algo de esta industria y de verdad que es algo fantástico. Así es, William. Y bueno, pues un placer haber compartido este tiempo con ustedes y contigo especialmente. Gracias por la confianza que me has brindado de los últimos dos años, por la apertura de conocer, ir viviendo mi evolución empresarial y sobre todo por ver una gran oportunidad para ti y tus hermanos colombianos y amigos, porque en verdad vamos a hacer un boom para generar una sociedad más sana, tanto físicamente, tanto económicamente. Y tú que quizás seas un experto en redes de mercadeo, te invito a que analices con calma después en plan de negocios, pero cuando te lo expliquemos nosotros, porque si tú lo ves, es como si yo quisiera leer un programa sin tener la plataforma adecuada, porque te va a hacer shock, te va a hacer shock todo lo que conozcas del plan de negocios, porque vas a decir, eso no es posible, esa empresa no crece. Déjate, lo explico yo o con otros videos que te vamos a compartir, porque te vas a sorprender cuando le entiendas al plan de negocios. Interesantísimo. David, cuenta un poquito, ¿qué oportunidad tienen aquí los jóvenes, los chicos de 18, 20 años, que apenas están comenzando a proyectarse en su futuro? Yo vi por ahí un video de una entrevista que tú sostienes con un líder interesantísimo, extraordinario de la industria, que él comenzó esto hace aproximadamente 20 años, que nunca ha sido empleado. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Bueno, que la época de ser profesional y estar en un trabajo fijo, pues en verdad ya se terminó, eso le tocó muy buena época a tu papá, quizá a tu abuelo, pero la época moderna, hay que estar en constante movimiento, y te felicito si estás dando la oportunidad de voltear a ver lo que es el Network Marketing como opción muy real para ti. Es muy interesante porque cuando tú eres chavo, cuando tú eres joven, pues tienes muchas ganas y tienes mucho ímpeto, y ahorita con tantas herramientas fáciles como los smartphones, que podemos utilizar de una forma efectiva, pues bueno, esto se puede potencializar y catapultar de una forma muy fácil. Te dejo con este ejemplo simple para los que alcancen a ver esto, y si tienes 18, 20, 25 años, en verdad te vas a sorprender. Sabemos que las empresas de redes de mercadeo, Network Marketing de ciertas empresas, pagan buen dinero a las personas que entraron al principio de la red, sobre todo porque el que pega primero, pega dos veces. Aún así, ganan mucho dinero con un tope de pago de algunos niveles de consumo. En Sanky no existen los niveles. No existen los niveles de consumidores. En Sanky existen grupos consumiendo, que cuando hay consumos en diferentes grupos, tú recibes una regalía. Dato interesante, de ti para abajo, todas las personas que consuman, no importa si sean en Colombia, en México, en Estados Unidos, ojo, en un futuro, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, no importa el nivel de consumo que generes tú, ni conocido tuyo, ni desconocido, ni desconocido, ni desconocido. Yo he invitado a 130 amigos al principio que consumirán el producto. De esos 130 se han generado 34 mil. Y de esos primeros amigos se van a generar los 50 mil. Y de esos amigos se van a generar los 200 mil. ¿Quiénes se ganaron la lotería? Los primeros a los que les compartí esta buena opción. Tú que estás viendo este video, vas a ser de los primeros antes que todo Colombia, todos los otros países de Sudamérica. Y en verdad eso abre una gran, gran oportunidad al infinito de pagar regalías porque te mereces una oportunidad en redes de mercadeo modernas. Y Sanky Global está listo. Y, por supuesto, nuestro equipo es el equipo más fuerte en México que ha crecido en los últimos dos años y por eso voy a Colombia las próximas semanas y por eso le voy a apostar a personas que quieran generar 5 o 10 mil dólares antes de que cierre el año por mes. Si tú estás dispuesto a generar ese ingreso, a trabajar duro con nuestro equipo, sabemos cómo. En nuestro equipo hemos entregado 10 carros pagados por la empresa. Hemos generado 4 personas que viajan a París porque también Sanky te paga por viajes a París. Yo ya me gané el viaje a París, a Japón. Bueno, sabemos hacer este negocio y es la primera vez que lo hacemos. Únete a nuestro equipo y William Rosser es una persona importante también a nuestro equipo. Saludos. Bueno, David, muchas gracias. Extraordinaria esta presentación, esta primera experiencia a través de estos medios tecnológicos espectaculares que permiten la difusión de la información. Amigos, pues todo está dicho, pero no todo está hecho. Todo está por hacer realmente. Bienvenidos a este nuevo espacio de posibilidades extraordinarias que se está generando hoy con esta empresa Sanky que próximamente estará en Colombia. Muy pronto tendremos el gusto de tener al doctor David Alcántar en Colombia y tendremos la oportunidad y el privilegio de conocerlo personalmente y algo importante. Tú tienes esa posibilidad real, auténtica, así como la he tenido yo, estoy aprovechando. Recuerda, las oportunidades no se pierden, simplemente llegan a quien las aprovecha, a quien las coge. Se dice que la suerte no existe, simplemente llega a la persona que está preparada. Si tú, por alguna circunstancia de la vida, conociste esta información, estás siendo de las primeras personas, fíjate que seguramente mucha gente dentro de los próximos 5 o 10 años ni siquiera va a tener conocimiento de esta información. No desaproveches lo que hoy la vida te está dando en este día de gloria, hoy 4 de abril, día histórico para el inicio de una nueva era de posibilidades en tu vida. Gracias amigos, William Rosero y el doctor David Alcántar estuvieron con ustedes. Un abrazo, hasta pronto. William, ¿podemos decir nuestros correos para cualquier cosa? ¿Duda? Claro que sí, claro que sí. Comparto mi correo, búscame en... El tuyo, por favor. En YouTube tengo un canal que se llama DR David Alcántar, busca, hay muchos videos de nosotros ahí. Mi correo electrónico es davidalcántardr, drrotor, arroba gmail.com. Y a ver si nos compartes también el tuyo, William, por cualquier asunto que alguien quiera preguntar. Claro que sí, mi correo es alteza01 arroba gmail.com. Estamos generando un nuevo espacio, este video o esta transmisión fue emitida desde un nuevo canal que generamos en YouTube que va a tener con seguridad eco. David, no sé si te lo comenté. Se llama Fuerza Bienestaria. Es el nombre que le hemos dado. Ya sabes por qué la palabra bienestaria. Así es, así es. Te comparto la misión de Sanky. Un abrazo para todos. Ok, saludos a todos. Sigue, sigue. Nada más te les quería compartir la misión, la misión de la empresa Sanky, porque es una misión no tradicional de las empresas de redes de mercadero. La misión, la misión de Sanky es ser una fuerza de bienestar en el mundo para que evoluciones sin límite y logres cumplir el propósito de tu vida. Sanky Global está buscando personas que tengan riqueza. La riqueza es lo que te queda después de que perdiste todo tu dinero. Somos una nueva mentalidad con una tendencia de atención de alta calidad de origen japonés que se llama Omotenashi. Todo esto es lo que voy a compartir en Colombia porque es una idea y es una sociedad con mayor evolución en información y en salud. Saludos nuevamente a todos. Saludos nuevamente a todos. Ayúdenle, haga todo lo posible. Y yo siempre lo he dicho, la persona que está ahí tiene años de descuido y tiene años de unos malos hábitos alimenticios, nutricionales y sociales, por lo cual tenemos que educar a las personas que no quieren estar enfermas. Y ese es el mercado que tenemos más fuerte que nosotros para generar un interés, e insisto nuevamente, un interés integral de bienestar. ¡Guillame! Fantástico lo que acabas de decir, David. Me encanta lo que dices, hábitos nutricionales, inclusive hábitos emocionales y sociales que en determinado momento son nocivos para nuestra salud, para nuestro bienestar. Y cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que nos traes, David? Bueno, en general es una innovación en información médica, es una información que quizá voy a empezar con tres o cuatro ejemplos de los cuales quizá tú no estés enterado de esto, porque tampoco muchos ámbitos médicos están enterados. Quiero hacer unas pequeñas introducciones de este concepto. ¿Tú sabías que tu cuerpo no debe de consumir más de 25 gramos de azúcar simple al día? Te pongo dos ejemplos. Una bolita de nieve de crema, de las que tú has consumido, tiene más o menos 35 gramos de azúcar. Una lata, una soda de refresco, una lata de soda, tiene aproximadamente 40 gramos de azúcar simple añadida. Esta recomendación de no consumir más de 25 gramos de azúcar simple al día, la dictó el organismo más importante en salud, que es la Organización Mundial de la Salud, el 5 de marzo del 2014. Es un comunicado mundial, es una recomendación. Vamos a darles todas las ligas que se están representando, porque eso es una recomendación. Y abajo del reporte dice, el origen de la obesidad. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Para quienes no me conocen, mi nombre es William Rosero. Médico, trabajo con medicina integrativa, ejerzo también el coaching y facilitador de dinámicas de desarrollo humano. Siempre he sido un inquieto por buscar nuevas y mejores maneras de ayudarle a la gente, a las personas a conseguir alcanzar niveles crecientes de bienestar. Eso implica la integración armónica de la salud física, la salud mental, la salud emocional. Y esto implica también, obviamente, el mejoramiento de las relaciones consigo mismo, con los demás, con el entorno. Y no podemos descartar, por supuesto, la integración de lo económico. Es fundamental integrar dinámicas y procesos en los cuales podamos, los seres humanos, acceder a esos niveles crecientes de bienestar. Y el día de hoy es un día, considero, histórico para mí, para mi vida, para mi familia y también para Colombia. Porque estamos a punto de iniciar una nueva historia en nuestro devenir, en nuestro quehacer cotidiano. Hemos conocido al doctor David Alcántar, médico especialista en ginecología, además especialista en medicina anti-envejecimiento y nutrición clínica. En este momento se encuentra en Guadalajara, México. Próximamente va a venir a Colombia a compartirnos una buena nueva. Estoy sorprendido de la dinámica que se va a generar. Y digo, para Colombia y también para Latinoamérica y el mundo. Porque la propuesta que nos trae el doctor David Alcántar es realmente grande. Buenas noches, doctor David. Qué gusto escucharte, qué gusto tenerte. Y gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para compartir a nuestros amigos, a las personas que inclusive esta emisión va a quedar grabada. Realmente estoy contento, feliz de haber establecido una relación contigo hace aproximadamente dos años. O sea, alguna circunstancia permitió que podamos conocernos y que me compartieras un poquito de lo que es esta propuesta. Buenas noches, David. Qué gusto tenerte. Te doy la bienvenida. Muchas gracias a todos. Un placer saludarlos. Me presento nuevamente. Mi nombre es David Alcántar. Soy amigo de William Rosero desde hace dos años. Hemos compartido diferentes informaciones médicas. Y bueno, llegó el momento, llegó el momento de abrir este conocimiento médico y sobre todo esta gran oportunidad para desarrollar personas más completas e íntegramente saludables. Y bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Soy médico de práctica privada, trabajo en instituciones, pero siempre ha sido también una persona inquieta y quizá eso también nos ha ayudado, William, a hacer un poco de empatía con respecto a hace tiempo, años atrás. Porque siempre estamos buscando la mejoría de una forma integral de las personas y dentro de nuestra parte, médicamente hablando, pues de una forma mucho más importante. Y bueno, próximamente llevaremos grandes noticias a Colombia. Y bueno, ese es el país de plataforma de expansión a toda Sudamérica. En verdad, con una gran noticia que tú la sabes hace más o menos dos años y que has estado esperando el momento adecuado para dar esta información. Y se llegó el momento, ¿no crees, William? Bueno, sí, realmente se llegó el momento, pues, y yo creo que en el momento más indicado. La vida no nos pudo tener mejor momento que ahora. Y justamente hoy, 4 de abril, el estado de gloria, fíjate, para quienes tenemos una aproximación al cristianismo, hoy es día de gloria, sábado de gloria, ¿eh? Se acabó la pasión, se acabó el sufrimiento y viene la nueva nueva. Así es, así es. Y bueno, pues, yo quiero hacerle unas preguntas ahorita a nuestros amigos de Colombia, que próximamente estaremos por allá. Y esas preguntas se las echo a mis pacientes y a mi entorno aquí en el que me manejo. Hay muy malas noticias, desgraciadamente, en el ámbito de salud. Los médicos actualmente que nos formamos, nos han formado, precisamente, en tratar enfermos, en tratar de mejorar enfermedades, en tratar de mejorar complicaciones. Pero tengo 10 años inmerso en la medicina, enfocado completamente al mantener la salud, la obesidad y múltiples enfermedades. Tiene que ver con el exceso de azúcar de la vida moderna que estamos consumiendo. Y ahí les va el dato más importante. Digo, México es el país número uno, junto con Estados Unidos, de obesidad y sobrepeso y complicaciones también. Pero, ¿cuál es lo importante? Eso todavía no llega a los oídos de los médicos. Si tú sabes esto, el promedio del consumo de azúcar de América Latina por persona al día, promedio de azúcar simple, es entre 100 y 130 gramos de azúcar. Si tú tienes alguna enfermedad, repito, si tienes alguna enfermedad, la que sea, incluida sobrepeso, Alzheimer, diabetes, obesidad, presión alta, dislipidemias, artritis, lupus, lo que me digas. Repito, no importa la enfermedad que tengas, tiene que ver con un origen en común. Es tus malos hábitos alimenticios enfocados en exceso de azúcar. Y eso, ¿qué pasa con tu cuerpo? Lastima, truena, hace que disfuncione tu célula, pero una parte en particular, que se le denomina la mitocondria. La mitocondria es un organelo intracelular muy específico que tiene su propio DNA y que tiene una función primordial. Generar aproximadamente entre el 95 y el 98% de energía que necesita cada célula y todo tu cuerpo para vivir. ¿Cuál es la novedad? Que la mitocondria empieza a sufrir desde que tú consumes más de 25 gramos de azúcar simple al día. ¿Qué quiere decir? Empieza a sufrir la mitocondria. Así es, esa es la palabra. Empieza a sufrir desde que empezamos a comer más de 25 gramos de azúcar simple al día. ¿Cuál es el dato? Si yo saco la cuenta en un niño recién nacido con fórmula láctea, las onzas que le dan con la leche artificial a esos bebés sobrepasan los 15 gramos de azúcar simple al día. Y el dictamen dicta de la OMS que un adulto mayor sin sobrepeso no debe de consumir más de 25 gramos de azúcar. Quiere decir que si tú eres una persona con sobrepeso, tendrías que comer menos. Y es ahí donde viene una información innovadora médicamente hablando, porque eso de la disfunción mitocondrial, los médicos no lo sabíamos, los médicos nos lo enseñaron en la primera clase o segunda de medicina y lo pusimos ahí en el bote, porque queríamos medicamentos, saber enfermedades y no saber fisiología ni bioquímica. Y ese es el origen que actualmente se está describiendo en la medicina, en que cuando tu cuerpo está con exceso de azúcar se genera algo que se llama estrés oxidativo. Quizá tú estás diciendo, ah, pues ya escuché de antioxidantes. No, no se trata de eso. Se trata de que tu cuerpo se debilite en sus sistemas de protección y aparte tú le metes azúcar y aparte hay contaminación y aparte hay medicamentos, pesticidas, insecticidas, malos alimentos, muchas cosas y esa combinación es una definición nueva médica. Para eso vamos a ir a dar conferencias. Escúchame, David, y aparte también del estrés emocional que cada persona tiene en el día de día, este convulsionado, este... Así es. Todo el estrés de vida moderno, todo el estrés de vida moderno incluye contaminación social, radiaciones, mil cosas generan un estrés oxidativo y lo voy a definir porque eso es una nueva definición. El exceso de radicales libres, tanto internos como externos, y el debilitamiento de tus sistemas enzimáticos. Antes no tomábamos en cuenta el debilitamiento de tus sistemas enzimáticos. Los voy a describir. Se dividen en dos, primarios o secundarios. Los más conocidos son el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y el sistema catalasa. Esos son sistemas enzimáticos de tu cuerpo para generar defensa ante una oxidación tanto fisiológica o patológica que sea enferma. Cuando hablamos un poco de oxidación y antioxidantes, ya nos quedamos en los años 60's, en los años 70's, actualmente tenemos que proteger la mitocondria y demostrar científicamente que podemos mejorar tus sistemas enzimáticos con cierto tipo de nutrientes o protectores mitocondriales. Y esa es la novedad, porque actualmente ya en México tenemos desde hace 5 años la protección y la nutrición mitocondrial. En México tenemos 5 años, pero se lanzó una empresa, se lanzó un corporativo para traerlos de Europa para acá. Estos ingredientes activos, grado farmacéutico, se venden en Europa y en Japón desde hace 10 años en farmacias. Por éxito en...